hola bienvenidos yo soy damaris reseña de dos productos de wet n wild comenzamos con este delineador se llama h2o es que a mí casi no me gustan los delineadores líquidos pero bueno vamos a estar trayendo diferentes reseñas la brochita de esto es una piedra completa el producto es bien pigmentado tiene buen tiempo en cuanto a secado es que yo no puedo trabajar con esta brocha está horrible la brocha durísimo maybelline tiene un delineador que detesto pero yo creo que éste quedó en primer lugar en cuanto a brocha y el otro el segundo lugar pero el producto es fantástico me encantó es contra el agua bien pigmentado pero la brocha auxilio bueno vamos con esta mega cushion que es una base así formato de esta esponja que a mí no me gusta la verdad en ninguna base bueno quiero que pongan atención así es como luce el empaque ok y la base diferentes colores verdad nada que ver con el producto que muestra la cajita trae una digamos esponjita espejo el empaque es hermoso me encanta y con mucha protección eso es lo mejor de todo pero es que el color es diferente al empaque amigas y donde yo lo compro aquí local walgreens no cambian nada 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 entonces según los reviews esta base oxida y bueno si usted la va a comprar según se va a guiar por la cajita verdad pero para nada se parece la cajita al producto mire usted yo compré el color 11 9 a buff beige medium warm porque one o sea de uno de lombriz en inglés ok mire usted esto es espantoso espantoso es que de remate a mí no me gusta el formato de la base yo amo la otra base la foro focus me encanta la amo y esta esta base perdón instantáneamente oxida en mi persona se toma como grisácea bueno dije yo la base a lo mejor cuando aplique ya sabe el polvo contorno y todo eso y se termine de oxidar va a quedar muy bien en mí pero es que esto parezco mulan qué barbaridad una geisha completa y en persona es terrible esto amiga porque ya sabe uno trata de darles buena calidad entonces tiene un lucerío por todos lados promete dar un efecto luminoso no creo que no una cobertura muy ligera y una sensación así muy ligera en su rostro no tiene nada de cobertura esto es una baby cream total para mí y claro que si puede aplicar varias capas pero no creo que encuentre usted esa cobertura perfecta que hidrata muchísimo dicen el empaque si hidrata me parece que tiene ese efecto muy hidratante sentí bien mi piel a mí me encantó la fragancia pero wow definitivamente están bien perdidos en los colores necesitan trabajar más en eso porque la fórmula para un día a día y si es su color perfecto yo creo que está muy bien aquí estoy aplicándola con una brocha para difuminarla un poco mejor ya saben que a mí me gusta aplicar la base líquida más con brochas el precio depende de donde usted 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 compre esta base amigas porque es un fracaso en cuanto a colores aquí está mi bebé diciendo hola ella se llama avisha tiene tres añitos mi hermoso está bueno esta fue la reseña de este delineador que amé la brocha no para nada y aunque aplique lo demás en mi rostro esa base líquida no cambió para nada lo grisáceo nada 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 horrible pero dura depende donde usted esté el clima a mí me duró todo el día la fórmula claro que me encantó porque yo tengo piel reseca amigas pero en cuanto a la tonalidad y al color no no funcionó yo no la vuelvo a comprar puede ser que usted si le funcione para pieles grasas yo pienso que tiene que usar un buen polvo matificante y tiene que usted atinarle a esa tonalidad así que muchas gracias por estar aquí si este vídeo le gustó déjeme su dedito arriba su comentario y comparta el tutorial de maquillaje hasta el final y en la caja de info besos y bendiciones chao de maquillaje hasta el final de la semana